Hola, pessoal, sejam muy bienvenidos a más un video y a más una aula del canal Trelíngua. Antes de cualquier cosa, va dejando like, porque buena parte de las personas que assisten a las aulas no son los sitios del canal, entonces eso ayuda bastante. Hola a todos, sean muy bienvenidos a otra clase del canal Trelíngua. En la clase de hoy vamos a estudiar expresiones idiomáticas que tienen que ver con las comidas. Acá en la pizarra tengo 15 expresiones que los españoles suelen utilizar muy a menudo para referirse a cosas del día a día, de la rutina. Así que vamos a empezar con la expresión, me importa un pimiento. Y acá, subrayadas en rojo, tenemos el nombre de los alimentos en cada una de las frases. Así que en la primera tenemos, me importa un pimiento. Por ejemplo, si una persona te dice, mira, ¿sabes que tu hermano o tu primo, por ejemplo, va a casarse? ¿Te ha invitado? Y le digo, no, no me ha invitado. Y pregunta, ¿y no te parece raro? Te digo, no, a mí me importa un pimiento que no me haya invitado, no, me importa un pimiento. Tipo, no me importa nada, eso. No, me importa un pimiento. Hay variaciones de estas, por ejemplo, me importa un pepino. También se suele utilizar como un sinónimo. Me importa un pepino o me importa un comino. Comino. ¿Vale? Así que podemos decir, me importa un pimiendo, me importa un pepino, me importa un comino. Y significa exactamente la misma cosa. No me importa nada. ¿Vale? Entonces, entenderon, espero que te hayan entendido esto de aquí, que básicamente es, no me importa exactamente nada. Me importa un pimiento. La otra, la otra expresión que tenemos es, ni papa. La palabra papa es una otra versión de la palabra patatas. La expresión ni papa significa que no sabes nada acerca de algo. Por ejemplo, si me preguntas, Harbaas, ¿sabes cuál es la diferencia de la física cuántica y la física newtoniana? Y te digo, mira, no sé ni papa de física. ¿Vale? No conozco, no entiendo ni papa de física. Así que significa nada, ni papa. Yo gustaría que ustedes colocasen aquí abajo algunas expresiones de la región de ustedes que tienen una relación directa con eso. Por ejemplo, ¿cuál es la expresión que se refiere a ni papa en el portugués falado en la región en la que ustedes viven? Así que tenemos, me importa un pimiento, ni papa. Y la tercera expresión es, ser pan comido. Ser pan comido, y la comida es pan, significa que algo es muy fácil. Por ejemplo, si a ti te gustan los números, posiblemente, las matemáticas, estudiar matemáticas, es algo que es pan comido para ti. Si te gustan las lenguas, puedes ir, mira, estudiar inglés es pan comido. O estudiar español es pan comido. ¿Vale? Es algo que es fácil. Es sencillo. La próxima expresión es darle la vuelta a la tortilla. Si no sabes qué es una tortilla, es uno de los íconos más famosos de España, que es una comida muy típica y que se come durante todo el día. Es una comida que está hecha de patatas, de cebolla, de aceite, y que es necesario, cuando está ahí en la sartén, cuando estamos cocinando, darle la vuelta a la tortilla para que se cocine de manera igual en todas las partes. Así que, la expresión darle la vuelta a la tortilla significa que tienes que superar algo, que tienes que atravesar un proceso malo de tu vida. Por ejemplo, has pasado por algo muy malo, pero la vida continúa, así que hay que darle la vuelta a la tortilla y seguir enfrente. ¿Vale? En portugués, la expresión que creo que sea muy semejante es dar vuelta por encima, sacudir a poeira, dar vuelta por encima, algo del tipo. Es darle la vuelta a la tortilla. Esto significa, si recuperar un proceso, seguir adelante o virar página, también una otra expresión que a gente utiliza. La próxima expresión es vete a freír espárragos. En portugués, como no es muy común, por lo menos en Brasil, comer espárragos, aspárragos, porque son caros, o no sé, porque la disponibilidad no es tan alta, pero hemos sustituido la palabra espárragos por plátanos, por banana. Entonces, a gente fala, ah, va a plantar banana. ¿Vale? Así que es básicamente lo mismo. Decimos, vete a freír espárragos. Entonces, generalmente, tipo así, va a hacer un procedimiento para el mismo saco. Vete a freír espárragos. Esta de acá, esta expresión, ponerse como una sopa, es muy semejante a una que tenemos en portugués. Imaginemos, pues, que alguien me dice, me pregunta, Jarbas, ¿cómo fue la fiesta? Y te digo, ah, fue increíble, pasé muy bien. Pero, cuando volvimos, empezó a llover y nos pusimos como una sopa. Es lo que en portugués decimos como, ah, yo tomé un buen de churro, que he sopado. Es básicamente lo mismo. Ponerse como una sopa. Me puse como una sopa. La próxima expresión es sacar las castañas del fuego. Se sabe que cuando se va a hacer castañas, existe un peligro de espirrar a una persona. Entonces, sacar castañas del fuego es una actividad que pone en riesgo, o sea, un problema. Generalmente, cuando alguien se mete en un lío, se mete en un problema, y la quieres ayudar, así que sacar las castañas del fuego a alguien significa ayudar con un problema, intentar resolver algo. La próxima expresión es estar en tu salsa. Por ejemplo, yo soy biólogo, y empiezo a hablar con físicos a respeto de cosas que son de su área, y no comprendo una leche, no comprendo ni papa. Pero, si estoy hablando acerca de biología con otros biólogos, ahí sí estoy en mi salsa. Si estoy en mi salsa, significa que estoy confortable, que estoy cómodo, que estoy hablando acerca de algo que ya conozco. Así que estoy en mi salsa. Estar en tu salsa. La próxima expresión es cortar el bacalao. Esta me parece muy graciosa y me encanta. Cortar el bacalao significa decir que es la persona que manda, la persona que decide, que da las órdenes. Esta expresión viene del tiempo colonial. Cuando España tenía diferentes colonias, ahí había la figura del capataz, que llevaba el bacalao, el pez. El bacalao es un tipo de pez, muy conocido en Portugal, incluso acá en Brasil. Y el capataz era la persona que cortaba el bacalao y le daba a la gente, a cada uno, unos trozos. Y qué pasaba es que hasta hoy tenemos la expresión que la persona que corta el bacalao es la persona que manda, es la persona que da los órdenes, es la persona que decide lo que harán. ¿Vale? Por ejemplo, ¿quién corta el bacalao en tu casa? La próxima expresión es como sardina en lata. Si me preguntas, Jarba, ¿yo fuiste a la playa? Te digo, sí. Fuimos en autobús, pero el autobús estaba lleno de gente y estábamos como sardina en lata. ¿Vale? Estábamos como sardina en lata, porque había mucha gente en un sitio. La próxima expresión es ponerse como un tomate. Por ejemplo, a veces algunas personas escriben algunos comentarios acá en el canal, como por ejemplo, Jarba, eres guapo. Y todas las veces que leo, pienso, madre mía, gracias. Y me pongo como que me pongo como un tomate, me pongo rojo. Y esto significa ponerse como un tomate. Aquí en portugués hay gente que posiblemente habla cuando está con vergonha. Fico como un camarón, fico vermelho, o alguna cosa del tipo. Pero en español, cuando sientes esta vergüenza por algo que te ha pasado, por ejemplo, si te caíste en la calle, o si alguien te ha dicho algo envergonzoso, algo muy bueno, y te pones como un tomate. ¿Vale? La próxima expresión es hasta la sopa. Hasta la sopa, generalmente se usa para un tema o para algo que la gente está hablando todo el tiempo, que ya estás cansado de escuchar acerca de esto. Por ejemplo, ahora en estos tiempos, hablamos mucho en Internet acerca de política, acerca de algunas figuras públicas específicas, como por ejemplo los presidentes de Estados Unidos, de Brasil, o mucho acerca del coronavirus. Así que muchos ya están hasta la sopa acerca de Bolsonaro, hasta la sopa acerca de coronavirus, hasta la sopa de, no sé, quizás política, hasta la sopa acerca de algo. ¿Vale? Y está hasta la sopa acerca de aquí. Acá tenemos expresión del año de la pera. Escribam aquí abajo cuáles son las variantes de estas expresiones en el estado de ustedes, y luego de abajo, la expresión en español. Sería un excelente ejercicio. Por ejemplo, la próxima expresión significa del año de la pera. Del año de la pera significa que es algo muy antiguo o anticuado. Ahora tengo el pelo largo y tengo bigote y llevo una ropa un poquito floja. Y algunas personas van a verme y decirme, pero esta ropa que llevas y este look que tienes es del año de la pera. La gente va a decir, pero este outfit no me gusta para nada. Es del año de la pera. ¿Vale? Así que significa algo antiguo o anticuado. La próxima expresión es estar de mala uva. Estar de mala uva significa estar de mal humor. No está para nada y para nadie. Sin paciencia, para nadie o para nada. Hay una otra expresión que también es una variación de esta que significa estar de mala leche. Así que no me hables. Hoy estoy de muy mala uva. Estoy de mala leche. La próxima es fresco como una lechuga. En estos días puedes utilizar la expresión me siento fresco como una lechuga. Lechuga, para los que no se acuerdan, es alfás. Así que es fresco como una lechuga. Siéntete bien, siéntete lleno de energía y listo para todo. Así que hacemos un repaso y decimos de manera muy rápida lo que significa... Ah, ahora me acuerdo una otra expresión que es ir cagando leches. Aunque suene muy curiosa y graciosa. Ir cagando leches significa hacer algo de manera muy apresurada. Hacer algo con prisa. Hacer algo de manera muy apresurada o con pressión. Y ir cagando leches tiene una origen cuando aún se repartía el lecho o vino o azeite en botijones de casa en casa en la puerta de las personas muy cedo. Y, generalmente, como tenía que atender a mucha gente que quería leite por la mañana, entonces, la persona acababa escorrendo un poco de leche mientras salía de una casa para otra y acababa derramando ese leite ahí que atraía moscas así como las feces. Entonces, generalmente, acabó surgiendo esa expresión ir cagando leches. Por ejemplo, si te vas ahora apresuradamente tengo que irme voy cagando ir cagando leches. Hay otra expresión que no está aquí. Entonces, fueron 16. Un repaso me importa un pimiento no me importa nada. Ni papa nada respecto de alguna cosa no me conhece nada no conozco ni papa no tengo conocimientos. Ser pan comido es muy fácil. Darle la vuelta a la tortilla significa virar a páginas y recuperar seguir adiante. Vete a freír respárragos es cuando usted manda alguien cantar un poquito porque está sin paciencia. Ponerse como una sopa ficar ensopado molhado. Acá tenemos sacar las castañas del fuego esto significa resolver el problema de alguien. Aquí curiosamente para esta expresión en portugués a gente utiliza pelo menos aquí resolver descascar un abacaxi o cortar ese pepino o alguna cosa con pepino también. A próxima a gente tiene estar en tu salsa que es confortable en una situación que es familiar para usted cortar el bacalhau significa mandar significa lo que manda con una sardina en lata que es decir muy apertado apinhado ponerse como un tomate que es decir que es vermelho que es con vergonha hasta la sopa tipo estoy cansado de alguna cosa del año de la pera significa muy antigo estar de mala uva de mambo y fresco como una lechuga está con energía y disponible para hacer muchas cosas sentido bien así que espero que os haya gustado la clase si te ha gustado porfa imparte el link con tus amigos y vamos a estudiar español juntos y espero que practiquen escribiendo ejemplos para cada una de las expresiones así que nos vemos pronto cuídense y hasta luego un saludo